hola bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir cómo vamos a hacer estas alas de mariposa monarca y unas alas de ángel la verdad es muy muy fácil y lo mejor sin molde porque en varias ocasiones no podemos no nos sale hacer las alas y aquí te muestro cómo con estos ganchos y te das cuenta estoy poniendo 44 ganchos y solita se arma la la mariposa las alas solitas se arman entonces ven como a mí no como el cartón es muy pequeño a mí no me cabe lo que voy a hacer es que voy a empalmar los ganchos los voy a empalmar para que me salga más pequeña bueno aquí ya estoy empalmando y ahorita lo voy a marcar con un plumón pero aún así me falta en la parte de abajo que la colita de la salita de las alas entonces aquí le voy a añadir un cartón y lo voy a estar pegando con silicón la verdad el silicón caliente es muy bueno para pegar se los recomiendo o también le puedes poner aparte del silicón caliente ponle cinta pero la verdad no se te va a despegar ahora sí voy a poner los ganchos igual los puedes hacer puedes armarla con los ganchos estos de metal de fierro igual te van a salir las alas te das cuenta yo como la hice más corta en empalmando los los ganchos ahora voy a empezar a marcar con plumón el utilizar los ganchos es solamente como un molde tú le puedes dar la forma que tú quieras por ejemplo si le quieres alargar las alas ahí solamente se las vas alargando más grandes o si le quieres hacer el ala más que era más más gruesa yo ahorita como como te voy a mostrar esta montañita que se ve aquí de los dos lados se la voy a quitar ahí ya lo marqué con lápiz y el ala de la parte de arriba esa la voy a hacer más gruesa ahorita les voy a estar mostrando cómo lo hice no te vayas para que no te pierdas ningún paso a paso las alas de ángel la verdad también están quedaron hermosas así que no te vayas y continúa viéndolo aquí voy a empezar a pintarla con pintura negra si tú no tienes pintura la puedes la puedes forrar con hojas de color negro y en el en el centro voy a estar poniendo los agujeritos para que vaya el elástico son dos arriba y dos abajo aquí con una hoja color naranja la voy a doblar por la mitad y voy a estar haciendo unas figuras para pegárselas a la mariposa la doble a la mitad para el momento en el momento en el que vaya a recortar salgan dobles y así queden unas de un lado y unas del otro así como las que te mostré ahorita esas 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 figuras vas a ser varias y las vas a estar recortando para pegarlas en las dos alas aquí ya hice varias y las tengo sobrepuestas para ver en qué lado van a quedar bien yo te recomiendo que igual tú las hagas primero y las acomodes antes de pegarlas y las También voy a estar ocupando una hoja en blanco, la voy a doblar a la mitad tres veces, esa mitad, otra y una más y voy a estar dibujando esta tapa del pegamento. Voy a hacer un círculo y lo voy a recortar y esos círculos los voy a estar poniendo ahorita en las alas. La verdad van a ver el cambio que va a dar, se va a ver tan bonito. Puedes hacer diferentes tamaños de círculos. Yo hice tres, tres tamaños diferentes. Uno de los más pequeños fue con los que batallé más, pero la verdad los más pequeños son los que sentí que resaltaron muchísimo más, aunque son más pequeños. Pero no te vayas, continúa viendo para que veas qué hermosa se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Música De esta parte nos salen 8 plumas pero del otro lado los que el pedazo que quedó ahí que ya no nos sirve vamos a reciclarlo y de ahí vamos a sacar también plumas más pequeñas esas pequeñas nos van a servir para tapar los espacios donde queden en blanco sin plumitas así que nos van a ayudar así que recíclalo y empieza a hacer esas plumitas más pequeñas de este reutilizado nos salen 6 de la otra nos salieron 8 grandes y de esta reutilizado nos salen 6 pequeñas y como 2 que no nos sirven Música Aquí de igual manera te voy a mostrar cómo hacer las plumas con papel crepe cortas una tira como de 10 centímetros y vas a hacer como formas de picos esto es por si no quieres llegar a hacer el de las hojas estas en 3D está esta manera de papel crepe solamente vas a hacerlas y vas a ir forrando todas las alas disculpen la verdad se escucha mucho mucho ruido de música aquí en donde vivo no sé si se alcanza a escuchar pero si es que si una disculpa por eso grabo el audio muy aparte porque la música no me deja grabar y pues ahí están las plumitas por si las quieres llegar a utilizar entonces aquí ya voy a empezar ya empecé a pegar las otras plumas pero saben que me di cuenta que que se va a alcanzar a ver el el cartón entonces decidí forrarla con con hoja blanca Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!